Miren, miren quien se acercó, miren, miren, miren quien se acercó, ahí está el famoso lechero, recogiendo la leche de todos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de este muñecazo Bueno, en este video vamos a ir a ordeñar vacas y a entregar la leche, pero en esta ocasión vamos a ir a la mañana O sea, ahorita ya son a las 6 de la mañana y ya siguen fríosos ya de veras, carajo El aliento sale como si fuera humo, pero bueno, así que acompáñenme a ver cómo ordeñamos en la madrugada y entregar la leche a los lecheros Así que, sigan viendo el video, carajo Pero antes de eso, miren este hermoso paisaje que está aquí al amanecer, Diosito, qué bonito Oh, miren, por ahí creo que está el catapaxi, no sé si se visualiza Sí, pero qué bonito, por Dios, ve Bueno, sigan viendo el video, carajo Bueno, se me olvidó decirles que voy a acompañarle a mi hermana Mi mamá no está aquí porque ella se fue a vender las papitas Así que voy a acompañarle a mi hermana a ordeñar las vacas Y ya me fue dejando por yo quedarle haciendo ahí un video Soy solito por acá, por el camino Es raro, oigan, siento cansancio y siento un frío de esos de a de veras Pero allá también están sacando leche Bueno, si se preguntan a dónde estoy yendo, estoy yendo al terrenito Donde están las vaquitas Así que vamos ahí a seguir caminando, carajo Oigan, oigan, miren, miren dónde está mi hermana Ya va arriba, ya pierde por ese carrito Por ahí está mi hermana, eh Mierda, ya me va agotando Me falta todo este camino por recorrer Ay, por cierto Miren este hermoso paisaje al amanecer Qué lindo, por Dios Bueno, vamos a seguir Miren amigos Bueno, estoy algo cansado, pero me cansé viniendo acá al terreno Pero ya llegamos Ahí está el terrenito donde están las vacas de mi mamá Y por ahí está mi hermana ya Ordeñando una vaquita Así que vamos a ayudarle De ahí, para mostrarles Cómo se ordeñan las vacas Miren esta vaquita hermosa Oh Está esperando Está esperando ser ordeñada Ahí está otra Igualmente esperando ser ordeñada Bueno, yo estoy aquí En medio de las vaquitas Listo para el ordeño Y por cierto, miren Por aquí mi hermana ya ha traído A Silencio Villa Ahí está el galoncito No sé si ven Ya está listo para la Para ahí recoger la leche Este es el famoso galoncito de la leche Yo creo que todas las personas tienen este galoncito ¡Sea madre a Silencio! Ya Yo creo que todas las personas tienen este galoncito De la leche Hay de distintas medidas, ¿no? Este creo que es de 20 litros me parece O de 15 litros No sé Oye, déjame grabar Bueno Acá arriba está la lecherita Una lechera de la leche Así que A ver Lechera, lechera Sí Está con agua la lechera De todo lo que ha llovido en la noche Miren Y ahí con un Con un colador O como comúnmente le conocen La chuspa No es esa chuspa que ustedes conocen Sino esto le dicen chuspa Y esto para medir me imagino que es Y bueno Les voy a enfocar Cómo está sacando la leche Bueno, ahí es lo que está haciendo mi hermana Si ven O sea, le está tratando de amarrar las piernas Un poco para inmovilizarle Y así Ordeñar Acá el término que le utilizamos acá en el campo es Atzagnar Y esa pequeña soga que tiene ahí Le dicen Tzagna o Manila Así que ahorita Le está atzagnando Miren ese bille Cómo mama Yo quisiera ser bille Para mamar así No mentira No sé si pueda visualizar ahí bien Que mi hermana le A ver Que mi hermana le Le coge Y le cambia de De tetita La razón es porque A eso se le conoce como Chisinkir O sea, es como una forma de aflojar Que afloje la leche La vaca O sea, le hace que mame todos los pezones Y ya En tu cajalala al bille ¡Va! Miren, miren Este es el Hermoso bille Que no me deja grabar Que está cada rato Llorando Hola bille Hola bille Oh, a ver Venga, venga, venga Ya No hago nada No hago nada Oh, qué pasa Uy Jejeje Hola bille Hola bille Acércate la cámara 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 Bueno, mi hermano aquí ya terminó de ordeñar a la vaquita. Ahora sí le va a soltar al bille. ¿Tiene nombre el bille? Normita. Normita. Ah, hembras era. A ver, ya, ándate, ándate, a seguir mamando. Esta normita también, ¿qué es? Ah, sí estaba conmigo, molestándome. Miren, mi hermana ya va por la tercera vaquita. O sea, ordeñando, ya está ordeñando, ya está ordeñando la última vaca. Se preguntarán por qué yo no ordeño. Lo que pasa es que no, no puedo ordeñar. Ya, ande, los que han visto el video, el primer video de ordeñando vacas, han de ver que no, no puedo ordeñar. Así que, por eso solo les veo nomás. No intento. Así que bueno, ni modo. Ya vamos por última vaquita. Y ahí sí, para ir a entregar la leche a los lecheros. Y aún no vienen estos lecheros. Miren, estoy yéndome a esta choza, o a esta casita. Porque aquí es donde guarda la leche mi mamá. O sea, la leche que saca por la tarde. La guarda aquí para la mañana entregarla a los lecheros. Así que, vamos a ver. Uy, uy, uy. Ay, carajo. Ah, no se ve nada. Me imagino que es esta la leche. Me imagino. No hay más leche. Vamos. Vea la leche, ve. Y está con mantequilla. ¡Qué rico! Miren, amigos. Esta es la leche de ayer. Y quería contarles algo muy interesante. La leche que se deja así, de un día para el otro. La leche pura, por cierto. La leche que recién sale de la vaquita. Miren. Se hace una especie de crema en la superficie. Y esa crema es la mantequilla. Y aquí les gusta. A mí también me gusta así, esta cremita. Me gusta con máchica. Es riquísimo. Miren. Solo quería contarles de eso. Ay, y aquí hay bastante mantequilla. Por Dios. Miren, amigos. Ya terminamos de... Bueno, ya terminó mi hermana de ordeñar las vacas. Por ahí está ya. Alistando la leche, mi hermana. Y ya. Y aquí solo tengo que esperar a los lecheros. Para entregarle la leche. Así que nos vemos cuando vengan los lecheros. Bueno, mientras estamos aquí esperando al lechero. Quiero confesarles algo. Que la gente de aquí, del campo, se lleva bastantísimo mi admiración. En especial las mujeres. O sea, cuando vienen a sacar la leche de las vacas. A ellos no les importa si llueve, truene o relampaguee. Ellos vienen porque vienen. Mi mamá es así. Y yo me sorprendo de mi mamá. Porque ella... En la madrugada a veces llueve. A veces cae un aguacerazo esos de adeveras. Y ella viene a sacarla. Viene a sacarla. Viene a ordeñar las vacas. Yo ahorita estoy muriendo de frío. Y eso que está haciendo es solazo. ¿Qué será cuando llueva? Ay, yo sí muero de hipotermia creo que ahí. Pero bueno. En realidad, como me dijeron unos maestros. La gente de aquí es de otro material. En realidad. Se lleva mis respetos, mi admiración, carajo. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Con cariño para vos, Fabrita! Miren. Por ahí viene encargado la leche este en caballo. Maestros. Ahora solo falta que venga el lechero, pero no viene. Nosotros ya estamos aquí. Ya. Listo con la leche. No sé cuántos litros estará. Por ahí está. El galoncito. Y los dos baldes de leche. Miren amigos. Por fin llegan los lecheros, creo. Ese no es el que entregamos, pero bueno. Se fue un lechero. Ahí pasa otro. Cargado los tanques de leche. ¿Se fue? Oh, güey. Creo que estoy en contra de luz, pero no importa. Vamos a entregar la leche. Al lechero. Ahí está ahí. Ahí está el lechero, ¿sí ven? Así que vamos. A entregarle. Buenos días. Buenos días. Ahí está el famoso lechero, carajo. Buenos días. Firmarán y estoy aquí a hacer. Ahí está el famoso lechero. Estoy escogiendo la leche de todos. Ojalá no se enoje el lechero que lo estoy grabando. Y bueno, como ya vieron, ya entregamos atrás la leche. Ahí se queda el lechero ya. Entregamos 14 litritos de leche de parte de mi mamá. Y bueno, se preguntarán, ¿qué hacen con esa leche? Bueno, ahí los lecheros, los manes, los manes. Bueno, ellos llevan a las diferentes empresas de leche. Ahí hacen sus diferentes procesos. Ya van a los quesos, yogures, todo lo que es diferente a lácteos. Bueno, después de haber entregado la leche, ahí estamos lavando ya los baldecitos de la leche. Artesanalmente, con hierbita y todo. Utilizando la hierbita en lugar de estropajo. Y aquí con el agua del río. Hasta no sé de dónde vendrése, que está seca, pero viene por arriba de esos queridos y bellos páramos. Pero bueno, vamos a lavar el baldecito. Y bueno, el baldecito, el galoncito y todo ya. Para dejar listo para la tarde y para el siguiente día. Y ya se van los lecheros, cargado nuestra rica y sabrosa leche. Nos vemos, lechero. ¿Se fue? Ahí va otro lechero y osito cargado, tanques de leche. Y bueno amigos, creo que esto ha sido todo por hoy en este video. Espero hayan conocido algo nuevo, espero se hayan identificado. Algunitos tal vez se identifican con todo esto lo que vieron en el video. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido. Y bueno, ha sido un gusto y un disgusto, pero lastimosamente este osito de peluche se tiene que despedir. Nos vemos en otro video con otro tipo de contenido. Por este mismo canal y con el mismo personaje, carajo. Nos vemos, cuídense mucho, gracias por ver este querido y bello video. Chao vaca. ¿Cómo te llamabas tú, Julia? Ah, no me acuerdo. Pero bueno, nos vemos en otro video aquí en YouTube. Cuídense mucho, los quiero. Por cierto, iránme a seguir en TikTok, que ahí subo videos espectaculares con este poncho. En TikTok estoy como arroba jumbalverde a. Con todo, les dejo en la descripción el link. Así que irán a verme, ahí subo videos cada pasando un día. ¡Muchas gracias!